¡Hola lindas! Bienvenidas a otro video de mi canal. Hoy les preparé los outfits que son tendencia. Son estas outfits ideas modernas que así les llaman. A mi me encanta este tipo de ropa. Tu la veras por cualquier tienda que pases y dirás, esa no me gusta, eso no es mi estilo. Pero si tu te animas a probarlo, créeme que no te vas a arrepentir. Te veras muy moderna y muy bonita, porque esta ropa es realmente bonita. Yo les preparo puros outfits muy bonitos que son tendencia. Así que no importa la edad que tengas, basta con saber usar unas bonitas prendas de acuerdo a tu estilo de cuerpo y a tu edad. Y te verás muy bien y con mucho estilo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y recuerda, si te gustó mi video, regálame un like y comparte. Porque yo te voy a enseñar a que tu vistas muy moderna y te veas muy elegante y a la vez muy bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!